esto sí está grande como están mis amigos quería hacerle un videito rápido rapidito para enseñarles este un cooler un termo un cooler pero no solamente para enfriar también sirve para calentar así así como hoy si tienen comida caliente que quieren mantenerla calentica se van para la playa en el carro y quieren usarlo para mantener comida caliente también sirve la conexión es una conexión igual que de 12 volt aquí no tienen igual que se utiliza vamos a acercarlo un poquitico más a la cámara igual que se utiliza en cualquier conexión de carro déjame subirlo para que se ponga ahí y aquí la tienen no tengo la nevera físicamente conmigo aquí porque la tengo en mi camión pero si quieren más vídeos sobre sobre la nevera se las puedo enseñar pongan un comentario debajo del vídeo enséñame enséñamela y se la voy a mostrar la tengo en el camión la compré por emergencia porque se me rompió el refrigerador del camión y tuve que comprarla por emergencia y digo bueno pero está muy buena para hacer una revisión porque realmente me ha ayudado muchísimo muchísimo y ya arreglé refrigerador pero decidí quedarme con ella es buenísima si se quieren ir para la playa y pueden poner todos sus refrescos sus cervezas no necesitan hielo y el equipo no hace hielo es decir vamos a decir que ponen todos sus refrescos sus cervecitas sus agüitas sus jugos todo lo ponen aquí y lo conectan con el conector de 12 bol al carro y todo el tiempo que van a ir hacia la playa se va a ir enfriando esas bebidas así que es buenísimo igual como les dije al principio si lo quieren para llevar comida caliente y mantenerla caliente también lo ponen en calor y les va a mantener calientica la comida es fantástico lo recomiendo muchísimo le voy a poner el link debajo de este vídeo yo lo compré en un truck stop en una parada de camiones aquí que se llama pilot ustedes posiblemente si van en las carreteras de los eeuu lo pueden ver se llaman pilot como piloto pilot son gasolineras también ahí pueden entrar y ahí tienen duchas y tienen de todo comida restaurantes y ahí lo encontré ahí lo encontré en la tienda pilot este cooler que es cooler warmer para enfriar y para calentar y realmente lo recomiendo aquí está el nombre compact no creo que tenga más nombre no sé pero cualquier información se la voy a poner en el link debajo de este vídeo quería hacer el vídeo de la revisión porque de verdad que vale la pena vale la pena es muy bueno buenísimo lo van a tener conectado al carro como les decía y cuando lleguen a la playa sencillamente lo desconectan coge su nevera la llevan para la arena y tienen sus bebidas ahí enfriándose sin ningún problema si tienen alguna plantica de 12 volt que también la pueden llevar para la arena ahí lo siguen conectando y ella sigue funcionando si no y están cerca el carro tienen cerca de la arena lo pueden dejar en el carro y como su refrigerador como su nevera y funciona créanme que funciona muy bien buenísimo buenísimo bueno solamente quería pasar por aquí para dejarles este vídeo chiquitico lo recomiendo davidson lo recomienda así que ya lo saben y